Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque pierderás las ganas Te quiero así, esprendosa y delicada En tu vida y nostalgia Que se va a guiar ¡Ayúdame! Dice ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Dice... ¡Ayúdame! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.